Y ahora nos encontramos mis amigos para descubrir muchísimo más de un lugar maravilloso con una gran empresaria, con nosotros María Soledad Rojas. Así es que gracias por acompañarnos y por presentarnos esta propuesta maravillosa para los visitantes extranjeros y para toda nuestra esposísima cuenca. Estamos en Gastro Todos Santos. Tengo un poquito de miedo. ¿Por qué? Definitivamente no. Es un lugar espectacular, un lugar lleno de espiritualidad, un lugar que atrae y acoge a propios extraños. Quiero invitarles a aprovechar esta oportunidad para que todos se den cita a conocer un pedacito de cuenca maravilloso. Realmente el lugar en el que estamos en este momento es un lugar de mucha tradición y de mucha historia. Es un lugar en donde nace la ciudad de Cuenca. Es el lugar en donde los españoles fundan su primera iglesia. Y a partir de eso empieza la historia de esta ciudad. Aquí se celebra la primera misa en la cual se celebra la fundación de Cuenca. Y a partir de eso empieza toda una oferta espectacular, digna de ser conocida por propios extraños. Acabo de descubrir entonces cuál es mi miedo. Menciona la palabra espiritualidad y es justamente eso, el encontrarme con santos y con todo aquello como que me dice, algo de culpa tienes por ahí. No, definitivamente. El ambiente es de espíritus leves, livianos, de espíritus que atraen. Es un ambiente cálido, un ambiente confortable, un ambiente que invita a la persona a degustar de buena comida en un lugar agradable, con un ambiente agradable. Ahora cada uno de nosotros, los cuencanos, nos preguntamos cómo se dio ese acercamiento con las monjitas, ¿no? Porque es muy tradicional, nuestra ciudad es muy conventual y ellos bastante celosos acerca de los lugares en donde alberga toda la tradición de ellos. Y ahora convertido en un restaurante muy prestigioso, pues vale muchísimo el saber que son personas a las que se puede llegar. En realidad es una situación que se dio a partir de la restauración del convento. Como ustedes sabrán, el convento fue intervenido hasta el 2012 con la ayuda financiera de la Embajada de los Estados Unidos, puesto que el convento como tal, por ser una construcción bastante grande, tenía un deterioro al igual bastante grande y bastante costoso. Es así que la Embajada de los Estados Unidos brinda el dinero para poder hacer esa restauración. Y con una visión futurista se dieron cuenta que en realidad, como el número de hermanas existentes para la época ya era mucho menor de la inicial, se podían aprovechar de manera adecuada para brindar a la ciudadanía y al resto de personas una forma de conocer parte de lo que es toda esta historia y este patrimonio de este convento insigne que es Todos Santos. Hablemos un poco de la gastronomía, lo que nos pueden ofrecer. ¿Cuál es el menú principal de Gastro Todos Santos? Bueno, qué hermosa oportunidad que tengo este momento para compartir con ustedes lo que queremos nosotros englobar o presentar a la comunidad cuencana y a la comunidad ecuatoriana y a toda la gente que nos visita, puesto que Cuenca es una de las ciudades más visitadas del país, ofrecer una gastronomía muy variada y muy extensa. Desde ahí el nombre de nuestro complejo gastronómico, Gastro Todos Santos. ¿Por qué Gastro? Porque Gastro encierra una serie de ofertas culinarias, empezando por la panadería Los Molinos, también la oferta gastronómica que tenemos en el Salón del Huerto, que es el salón principal del convento, este salón en el cual ofrecemos comida gourmet, una comida gourmet variada, una comida gourmet cuencana muy bien servida, una comida gourmet del mundo también para satisfacer los diferentes gustos y las diferentes apetencias de muchos paladares. Hermosísimo. Así también dentro de Gastro Todos Santos tenemos una tercera oferta gastronómica que es la que tenemos en el Salón del Torno, en la entrada de nuestro complejo, que es una oferta que se conoce como Fiambre de las Monjas. El Fiambre de las Monjas no es otra cosa que un menú ejecutivo muy económico que lo estamos brindando a un valor de 4 dólares con 50 para resaltar la comida, revivir la comida tradicional cuencana, la comida de las abuelitas, la comida que no podemos encontrarla en un restaurante común, comida con géneros conocidos propios de nuestra tierra, un arroz de cebada, un trigo, un zambos, zapallo, el tocte, los nogales, verduras, hierbas que tenemos en el huerto patrimonial para las aguas, el de Todos Santos y muchas ofertas más utilizando lo autóctono. Vamos a hacerles la invitación para que puedan hacer reservaciones de pronto, me imagino que grupos, instituciones y todos estarán interesados en conocer esta maravilla del lugar. Muchas gracias, muy amables. Aprovecho esta oportunidad para dirigirme a todos ustedes para ofertarles y ofrecerles la magnífica oportunidad de poder degustar mucha gastronomía dentro de un convento. Situación no muy común, no podemos encontrar esto en muchas partes del mundo. Cuenca tiene el beneficio y la suerte de poder hacerlo dentro de instalaciones conventuales. Aprovechando esta oportunidad también que estamos en diciembre, tenemos la oferta de todo lo que es menús navideños, cenas navideñas para grupos empresariales, familiares, de amigos, para compartir y degustar diferentes opciones. Tenemos opciones de menús individuales, así como también de lechón completo servido a la mesa, ya listo y preparado, cortado para hacer solamente de partido entre todos los comensales. Maravilloso. Esperamos recibirlos y atenderlos con toda cordialidad y con todo cariño. Seguimos conociendo el lugar y cada uno de estos momentos bonitos que lo tendremos en nuestra programación. Bueno, recordarles que también tenemos junto con nosotros Refugio de Animales Yurac Alpa. Es la terapia de la avestruz la que le puede ayudar a usted a aliviar el estrés. Se tiene una estadía también y todo esto lo encuentra a un kilómetro del centro parroquial de Tarqui. Laboratorio Full Diesel. Saludos a nuestros amigos y también pues obviamente a nuestros televidentes. El mantenimiento y reparación de bombas de inyección, inyectores y turbos. Full Diesel en la Octavio Díaz y Pedro Vicente Rocafuerte frente a la Sala de Velaciones Municipal. Todos muy bien ubicados y muchas gracias por confiar en nuestra programación. Pueden nuestros videos y todas las entrevistas disfrutarlas también a través de YouTube o si no en el fanpage oficial de nuestra programación Es Noche para Todos.